Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es A continuación hablaré del Petro, la nueva criptodivisa emitida por el gobierno venezolano y después comentaré lo que está ocurriendo en Wall Street con el aparente inicio de un definitivo movimiento bajista en sus principales índices bursátiles Así que comenzamos La primera parte de este video lo quiero dedicar al Petro la nueva criptodivisa, la nueva moneda digital emitida y administrada por el gobierno venezolano Lo único que tengo que decir acerca de esto es lo siguiente Lo más valioso que tienen las criptodivisas no es la criptodivisa como tal Lo más valioso que tienen es la tecnología que hay detrás En este caso el blockchain, el blockchain es una tecnología que muy seguramente cambiará el panorama de las finanzas a nivel global Dicho esto tengo que decir lo siguiente El Petro, la moneda digital emitida por el gobierno venezolano no tiene detrás la tecnología del blockchain Yo sé que estas cuestiones técnicas son difíciles de comprender Por lo tanto si no comprendes muy bien que significa blockchain Te invito a visitar un video explicativo de la tecnología que existe detrás de las criptomonedas Está en la descripción de este video Pero en términos generales lo que permite el blockchain es la descentralización de la información Es que la contabilidad, el registro de todas las operaciones que se realizan sobre un activo No está centralizado en un único servidor Sino que esa información es verificada La contabilidad acerca de las operaciones sobre ese activo está descentralizada en múltiples servidores alrededor del mundo Adivinen quién administra la información, la contabilidad, las operaciones, los registros contables que tienen que ver con el Petro Los administra el gobierno venezolano Pregunto yo, ¿ese gobierno genera alguna confianza? ¿Ese gobierno genera alguna credibilidad? Pregunto yo, si no es muy probable que esa gente se robe el dinero Producto de la emisión del Petro Una de las características que tienen las criptodivisas es que sus transacciones son opacas ¿Qué quiere decir esto? Que los registros no llevan un nombre y tampoco un apellido Los registros simplemente son un código alfanumérico ¿Qué implica esto? Que todas las transacciones que se realizan con criptodivisas Difícilmente pueden ser sujetas de seguimiento Difícilmente se pueden rastrear Difícilmente se puede saber quién está detrás de esas transacciones ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las personas, por ejemplo, en el caso del Petro Las personas pueden realizar transacciones con Petro Sin que nadie sepa que ellas están detrás de esas transacciones Es muy probable que la gente, los altos funcionarios del gobierno venezolano Utilicen el dinero producto de las emisiones de Petros Para lavar activos Lavar activos producto de la corrupción Lavar activos producto de todo tipo de negocios ilícitos Lavar activos, simular, blanquear dinero Es muy probable que la gente que invierte en Petros Sea defraudada, sea robada, pierda todo su capital He visto con mucho interés Como el día de ayer fue la primera ronda de emisión de esta moneda Petro Y resulta que esa primera ronda tuvo operaciones por 600 millones de dólares Espero de todo corazón equivocarme Pero es muy probable que en los próximos meses O probablemente también en los próximos años Nos demos cuenta que estas operaciones con el Petro Ejecutadas por el gobierno venezolano Sean una de las operaciones de blanqueo de capitales Más grande de la historia Es muy probable que eso vaya a ocurrir Ese gobierno lleva casi 20 años robando al pueblo venezolano Robándose los impuestos Robándose todos los ingresos generados por el petróleo Miren estos datos A mitad de la década de los 90 Unos años antes de que Hugo Chávez tomara el poder Venezuela tenía un ingreso per cápita 12 veces superior al de China Y tenía también un ingreso per cápita 4 veces superior al de Colombia Es decir, Colombia era 4 veces más pobre que Venezuela ¿Cuál es la realidad de hoy en día? La realidad es que hoy Por una labor por la cual tú pagas en España 400 euros Por esa misma labor pagas en Colombia 150 euros Y por esa misma labor pagas en Venezuela 25 euros Esa es la magnitud de la pérdida de riqueza de Venezuela Esa es la magnitud del empobrecimiento al que está sometido ese país Y esto ha ocurrido sencillamente porque la gente que está en el poder Es indecente, es inmoral, son delincuentes, están robando al pueblo venezolano No entro en temas de política, no entro en temas ideológicos Pero a lo que yo voy es a lo siguiente Esa gente no es digna de confianza Esa gente seguramente va a utilizar el petro para lavar dinero Para lavar sus operaciones de corrupción Para hacer que sea prácticamente imposible Rastrear hacia donde va el dinero A nombre de quien queda el dinero ¿Cuál es el nombre? ¿Cuáles son los titulares de las cuentas que se van a apoderar de ese dinero? Seguramente estamos ante la operación de lavado de activos más grande de la historia Espero de corazón equivocarme, pero es muy probable que eso vaya a ocurrir Entonces, en resumen Lo más importante de las criptodivisas es la tecnología que hay detrás Que es el blockchain Que implica que la contabilidad de las operaciones es descentralizada Y por lo tanto, muchas personas alrededor del mundo Verifican que esas operaciones sean válidas, sean ciertas o sean correctas En el caso del petro, el blockchain no existe Sencillamente porque su administración Su verificación Su fiscalización Y todo el control sobre esas transacciones Está bajo el dominio del gobierno venezolano Y en esas circunstancias No me cabe la menor duda de que sean operaciones fraudulentas De que sean operaciones para lavar dinero Para robar Y para cometer toda clase de fechorías Y esto simplemente viéndolo desde un punto meramente económico El segundo punto del cual quiero hablar en este video Es del aparente giro bajista Que nos ha ofrecido el Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500 Parece ser que ese movimiento bajista ya ha comenzado Si esto se confirma, podríamos estar ante el mayor movimiento bajista de la historia Esto por dos motivos El primero de ellos es que nunca los mercados habían estado tan apalancados como ahora Si tú no comprendes que es el apalancamiento Te invito a ver un video Está en la descripción donde explicamos que es el apalancamiento Esto lo que puede provocar es que Si se inicia definitivamente un movimiento bajista El movimiento puede ser muy profundo El movimiento puede ser vertical y rápido Y que simplemente lo que ocurrió el día 2 de febrero Que fue viernes Y el día siguiente, el lunes 5 de febrero Fue sencillamente un aperitivo Fue sencillamente un retroceso muy pequeño Frente a lo que podría ocurrir O frente a lo que podría pasar a continuación Si quieres comprender claramente cómo funcionan las burbujas También tenemos un video explicativo en la descripción Si quieres comprender cuál es la estructura actual de los mercados Cuáles son las circunstancias, técnicas, gráficas y fundamentales Que determinan los movimientos que están ocurriendo ahora mismo en los mercados También encontrarás un video explicativo en la descripción Observen lo siguiente A mí me cambió la vida la crisis de las hipotecas subprime del año 2008 Y me la cambió porque pude comprar cosas Activos muy valiosos con un gran descuento Si nosotros logramos estar preparados Si nosotros logramos formar el carácter Tener la capacidad para tomar decisiones de manera efectiva Si nosotros logramos valorar los riesgos Entender los riesgos Si ocurre una crisis Y nosotros estamos preparados Seguramente la vida de cualquiera de ustedes también puede cambiar Por eso es tan importante que te eduques Que mires estos videos que son gratis Entiende lo que está ocurriendo Entiende lo que puede pasar Entiende cómo tomar decisiones Entiende cómo identificar oportunidades Esa será la única forma en la que te podrías beneficiar De una crisis bursátil De una crisis financiera O de una crisis económica Para terminar solo comentar Que ya estamos muy cerca del Summer Camp Ibiza 2018 Estaremos 5 días en una mansión de lujo Entrenándonos para aprender a invertir Entrenándonos para aprender a realizar A ejecutar un correcto trading Entrenándonos para tomar decisiones Entrenándonos para calibrar de manera correcta los riesgos Para calcular de manera correcta el Stop Loss Para determinar de manera correcta Cuál es el mejor momento para entrar al mercado Y cuál es el mejor momento para salir del mercado Estaremos 5 días en una mansión de lujo Alojados en una mansión de lujo Solamente quedan 2 plazas Ha tenido una gran aceptación Este evento será un gran éxito Entonces para los que se quieran informar mejor Encontrarán más información en Experium.es Bueno, es todo por hoy Me despido, soy Angelo Rico Profesor y analista Muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!